¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y que nos pusieron la música bien fuerte que tiene, vamos a bailar, no pasa nada. Gracias amiga, que Dios te bendiga, buena región de los saltos. Adiós. Buenos días chicos, estamos muy contentos de estar aquí presentándoles a esta hermosa reina. Platícales quién eres y de dónde. Hola, buenos días. Soy Briana de la Torre, reina Valle de Guadalupe, 2019, tengo 18 años. Como podrán ver, ella tiene un acento muy marcado en cuestión del inglés, porque en su municipio es el único de la región de los saltos que han dado oportunidad de que la representación de todas las hijas ausentes de Estados Unidos sobre todo, participen cada año dos o tres chicas y ya cinco se las han llevado a la corona. Por esa razón voy a hablar con ustedes en inglés, porque entiendo que todos en los Estados Unidos entienden esta entrevista. Sí. ¿Qué significa para ti ser de los saltos de Jalisco? Se siente mucho orgullo, se siente bien bonito que me escogieron a mí, sabiendo mi acento, para ser reina de Valle de Guadalupe. Si quieres puedes contestar en inglés también, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el 40% de los salteños radican en Estados Unidos. Por esa razón voy a hablar con ustedes. ¿Recuerdas las pequeñas cosas de tu papá, tu mamá y tu papá, que están hablando en México sobre los saltos? Sí, sí, son muy orgullosos de sus fronteras. Ellos aman México. Estoy feliz de que estoy capaz de representar Valle de Guadalupe, los fronteras de México, que hacen a mis padres felices, a mis padres felices. Estoy muy feliz por la oportunidad. Pues en nombre de todos ellos, Adriana, te felicito y también te agradezco que puedas representar a todos esos chicos que de alguna forma no les tocó nacer en los saltos, pero que tienen en sus raíces todo el amor y el corazón bien hinchado por pertenecer. Felicidades, señorita de Guadalupe. ¿Algo que les quieras decir para finalizar? Gracias a todos. Adiós a todos. Bueno, chicos, pues miren, voy superando en la altura ya donde me lleva mi amiga. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Cuéntales qué deben de saber de ti. Hola, me llamo Gisela Flores. Soy originalmente de una delegación de Atotonilco Alto, se llama Las Margaritas, de verdad estoy muy orgullosa de ser de ahí, pero también estoy muy contenta de que Atotonilco nos trate a todos como hermanos y nos hagan sentir parte de él, de verdad. Es un municipio hermoso, lo amo, amo a mi delegación, amo a mi gente, amo a mi región, a todos. Entonces fuiste primero reina de Margaritas y después de ahí fuiste allá al municipal y ganaste con todas las delegaciones, ¿verdad? Tuve la dicha de representar orgullosamente a mi delegación y pues gracias a Dios estoy representando hoy a la cabecera municipal, a Atotonilco Alto. Pero eres bien alegre Gisela, que deben de saber de ti que no se imaginan de una reina. Qué barbaridad eso has hecho, eres romista, te adiesa. Claro, siento que una reina es como cualquier persona, pero sin embargo somos ejemplo a seguir, entonces tenemos que ser determinadas, o estoy basada o me baso mucho en mis valores, que desde niña mi familia me han inculcado, entonces creo que somos normales, pero una líder de nuestra comunidad y pues un ejemplo a seguir. Y pues, qué más que con este orgullo que nos representa a todos los atotonilquenses y a todos los salteños. No, tiñedo no tiene y trae la fiesta por dentro, porque en su pueblo son unas fiestas geniales, ¿verdad? Platícales tanto. Claro que sí, pues hay diferentes fiestas, la más importante es la Feria del Vergel, que se hace los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, para el siguiente año ahí los esperamos porque ya pasó, y pronto lanzaremos la convocatoria. Y acá la delegación tiene su pachanga y cada barrio, y bueno, prenden cohetes por todo porque también hacen pirotecnia, y pues bueno, espero que a ti no te aprendan ningún cohetes que digan patado y que te lleven muy bien. Ojalá que no. Es un placer hacerte reírme, ¿algo que quieras decirles para terminar la entrevista? Pues que sonrían y que tengan un bonito día, que los quiero mucho y que disfruten todo lo que la vida nos da. Nosotros también te queremos, ya sabes. Ay, gracias. Que Dios te los bendiga. Adiós. Adiós. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Los invitados a que nos acompañen a las fiestas de mayo. Y va a estar muy padre el día de hoy. Nos va a estar acompañando la banda El Maguey, y va a haber DJ y la producción de los carros alegóricos. Qué emoción. A ver, cuéntanos, queremos conocerte, saber quién eres, qué haces, qué te gusta. Cuéntanos, lo que te quieras. Me gusta ir a caminar el cerrito de la cruz, estar con mi familia, mis amigos, adiós, con estar, ir al cine, me gusta mucho ir al cine, y ver, en serio. Y verte bonita, porque vean nomás que van caso de vieja, guapísima, triunfante. ¿Cuál es tu color favorito? El fuchsia y el negro. Ah, sí, por eso mirad, te mirad acá arriba tu gran detacho. Madre amiga, ¿y qué te hace reír o quién te hace reír? Mis amigos, ¿cómo me haces reír? Sí, eres muy sencilla, me relajada. Tu mami, que súper a todo dar. Y hoy nos conocimos a las 5 de la mañana, dando la vuelta en las mañanitas, ¿verdad? Sí, en el novenario de las mañanitas. Sigue todo el novenario, entonces dentro de las fiestas, lo disfrutas, sales a la plaza, sí, claro. Sí. Super lindo. Lo que Dios te bendiga, mira. Hay muchas bandas dando la vuelta, la gente se arrima, agarra sus bandas, se pone a bailar, el 25 va a estar, la charreada, y en el diseño está el atascadero, para que no vayas. Qué padre. Pues qué emociona, amiga, ya vas llegando al centro, tu gente te va a gritar, emocionada, porque te quiere, porque eres una reina digna, genial, que ya se hagan digas, ya te he dicho. Adiós, nos vemos en la región de Los Altos. ¡Woo! 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 ¡Wean qué canto, qué cara, qué bárbara, ella es una genreina, debe todo más. ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!